Ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Así es, Dani Alves se convirtió en el jugador con más títulos ganados en la historia, luego de que conquistara su trofeo 39 tras ganar el bicampeonato en la Liga de Francia con el Paris Saint-Germain. Por lo que ahora el brasileño puede presumir de ser el futbolista en activo con más títulos alrededor del mundo. Además, se puso por delante de Sergio Ramos y leyendas como Paolo Maldini o Franco Varesi como el defensa más ganador de la historia. Con este palmarés, Alves superó ya a jugadores de la talla de Lionel Messi quien suma 33 títulos y CR7 quien presume solo 30. Por cierto, fue en su paso por la Liga Española donde el Carioca tuvo su mejor cosecha de títulos al sumar 28 en su paso por el Sevilla y el Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!